Mila y Ejodo Mila y Ejodo Ya lo ve ayer y co Ache de guanto loco che che mio o che bo Y ya de mi acomata Alla batile con guanillo El buyele tico pues bar Oye mirabona pues tío zun Ya lo de morille ye Mo, wi, mo, wi, mo, wi, lora O baiche Y ya lo de a la molorefa Y ya mi re Oro Bobo Ache Y che mi sara ma bo Oro Oe Arriba de Catara y pujo dos a pangani le Aque de loculín o lorumpitileco o salapeguayo Allá patileco bajo anillo Y a los de Morille Oh, huimo, huimo, huiola Y a los de Alamorofa Y a los de Alamorofa Oro Bobo Ache Y a los de Alamorofa Oh, 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 oh